muy buenos días amigos espero que se encuentren bien pues hoy nos venimos aquí al sanana river lakes aquí el amigo iván nos invitó la pesca para el día de hoy y pues todavía no llega y mientras que que llegue él voy a empezar con un mini jig se oyen los los peces brincando a ver si logro sacar algo ahorita a ver si sale algo ya tony yo también buscando dije pues quien más está aquí y van todavía no llega está en camino trajo su tubo o no ahora le dio traje el mío también están brincando aquí a ver sí ya lo sé allá esto me fasciné está así pegadito así llegó yo creo que ya llegó ahí tengo yo pompa sí yo tengo las dos nada nada todavía apenas ese es mi cuarto lance está bien aquí aquí es el video la otra vez sí como estaba papayito viene no 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 don tony véngase don tony qué viste sí traga sus cáliles una vez todo esto está bien ya se hizo ya llegué nice con ese tiene no ahí está bien ahí está bien hasta fish finder tiene ahí viene una tony sí ahí viene la primera no gusano floating worm anaranja anaranjado a y a ¡Suscríbete! 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 Sí, es un primer tráut de la temporada. Donde el tráut. Sí. Ahí está, la primera tucha para mí en este año. Ya viene otra, ya viene la segunda tucha, está ampliando muy bonito esta. Tengo una niña de dos libras, no quiero que se me vaya a romper. Wow, va a estar grande esta. Oh, está grande. Oh, está grande. Wow. Wow. La pena está enganchada. Oh, ahí está. Wow. Wow. Está grandísima. Wow. Wow. Está grandísima esta. Wow. Está grande. Miren nomás. Miren eso. Y apenas está enganchada. Miren qué truchota esta. Wow. Es una belleza. Wow. Ahí viene otra, amigos. Este está chiquito. Ojalá que sea una amarilla, que sea. No sé, quiero que se me enruede ahí abajo. Oh, está grande. Oh, está grande. está grande también y luego tengo línea de 2 mire ahí está que está grande también tony es un animal malote este también miren más que grande miren esto wow está grandísima ahí viene otra amigos ahí viene otra una chiquita una trucha chiquita ahí está mire una trucha chiquita muy bonita y 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